Perú oficializa visa obligatoria a ciudadanos mexicanos que visiten el país. Esta es la noticia top del día. El gobierno de Dina Boluarte oficializará la medida mediante un decreto supremo, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que los peruanos requerirán visa para ingresar al país mexicano. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que tomaron la decisión basándose en el principio de reciprocidad, explicando que esta regla es fundamental en la relación entre ambos estados. Según el documento, resalta lo siguiente. Ante el anuncio unilateral del gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, y en aplicación del principio de reciprocidad, regla fundamental en la relación entre estados soberanos, el gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país. Asimismo, el gobierno del Perú lamentó la decisión tomada por López Obrador, ya que el requerimiento de visa afecta la relación de ambas naciones. Como se sabe, la medida para los peruanos que quieran visitar México aplicará desde el próximo 20 de abril. ¿Qué te parece esta medida? Comenta y síguenos para saber la noticia top del día.